hoy estamos a 17 de febrero del año 2023 en este tutorial vamos a hablar un poco de lo que es la descuajadura en las personas en adultos y niños voy a nombrar unos casos en específico que me han llamado la atención y que yo personalmente los he atendido hace unos 37 años conocí a un amigo que estaba apretando la carpa de una camioneta y esta correa se le reventó y él se cayó de culo y se escuajó en aquel momento y en esos tiempos pues no hubo quien lo asistiera fue así como el hombre de una diarrea persistente que no se le trancaba con nada hasta que este señor se deshidrató y se murió este es un problema que si uno no tiene cuidado no se trata a tiempo puede llevarlo a la muerte y este señor se murió pues yo digo hace 37 años yo todavía no era experto en su barro estaba recién casado yo no era experto en su barro escuajados más luego conocí una muchacha hace como unos 13 años o 12 que se peleó con una vecina y la vecina le pegó un empujón y se cayó de culo y esta muchacha se descuajó entonces yo le dije pues si usted tiene confianza si no le da pena yo la sobo y cuando eso sí ya sobaba entonces yo la arreglé y al otro día la muchacha amaneció bien luego conocí un un muchacho que trabajaba en una en una ferretería grande que distribuía materiales de construcción y lo pusieron el primer día a cargar cuñetes de pintura de esos grandotes y él se cargó unos en el estómago eso también cargándose algo pesado acá en el vientre también hace que se baje y este muchacho se descuajó y también lo asistí yo y son problemas que lo que le digo pueden llevarlo o no la muerte si no se trata a tiempo entonces otro muchacho que también conocí aquí yo no puedo dar nombres por respeto a los pacientes y por seriedad y respeto en el trabajo no puedo ponerme a nombrar personas pero son casos que yo asistí son los casos más relevantes que yo tengo conocí un muchacho que estaba recién casado y se puso a jugar con la esposa y resulta que la esposa se le sentó encima la barriga en el vientre y le pegó unos culazos ahí y con eso se descuajó y yo digo porque yo le primero les hago un diagnóstico y les pregunto cómo les ocurrieron los hechos y esto es lo que le ha pasado a esas personas y así los niños pequeños también esos son los casos más relevantes que yo he tratado niñas y niños que se caen de culo se pegan duro y se descuajan antes que que todo quiero explicarle que los científicamente científicamente y los pediatras expertos en pediatría dicen que la persona no tiene cuajo si en realidad las las personas humanas no no tienen cuajo los que tienen cuajo son las vacas los los ovejos los cabros esos animales y tienen cuajo que allí mismo se extrae el cuajo para cuajar la leche pero las personas no tienen cuajo en realidad en realidad lo que ocurre en las personas es que el intestino delgado al recibir un golpe fuerte bajo o cargarse algo pesado en fin etcétera se le escurre el intestino delgado y es ahí cuando se produce el descuajo y el descuajo no sólo lo tratamos aquí en colombia también en méxico y otros países de américa latina también han tenido las tradiciones desde muchos siglos y años y décadas que tratan las personas es así en las casas lo que es partos lo que es sobada de descuajadura de empacho todo lo que trata de del vientre no en estos días estamos viendo pues esos problemas que se tratan del vientre como es la caída de matriz la caída de vejiga el descuajo el empacho todo lo que se relaciona con el estómago no problemas que son comunes que en cualquier casa en cualquier parte del mundo cualquiera se ha descuajado y saben que es una descuajadura si son cuestiones que tienen tratamientos y si uno se lo hace a tiempo porque también se puede viciar la persona y continúa toda la vida que siempre que cualquier golpecito cualquier cosa y una vez se descuajan yo trato eso aquí sólo los descuajados se bajan y por ahí en tres días dos días están alentados bueno es el tutorial para el día de hoy tengan en cuenta que cuando hay una diarrea persistente en algún miembro de la familia puede estar representando una descuajadura también conocí un caso muy especial de un señor que vino a que los sobara que porque estaba descuajado un señor ya de edad y resulta que este señor no estaba descuajado porque yo conozco cuando es escuajado cuando es empachado porque puede presentar el caso también de que la persona tiene parásitos cuando la persona tiene parásitos también le produce diarrea se le pone la barriga como un tambor que uno toca así el pum 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 eso y entonces el señor vino que los sobara y entonces le pregunté le hice un diagnóstico y le pregunté bueno usted le pica el culo y dijo pues sí a veces me pica hasta lo tomó mucho en deporte que era un señor que no tenía mucha confianza en con él ni yo con él ni él conmigo pero yo le pregunté así usted le pica el ano de vez en cuando entonces el señor dijo pues sabe que sí a veces entonces resulta que el señor tenía era una parasitera en ese estómago que tenía era un zoológico entonces sabe que tuve que hacer en vez de sobarlo y todas las cuestiones tuve que mandarlo a que se tomara una purga para limpiar el estómago de parásitos porque los parásitos también cuando producen diarrea y producen fiebre producen lo mismo que si las personas se descuajaran y este señor se purgó y se alentó y pensaba que era mamá era gallo que era parásito lo que tenía tenía pero resulta que este señor había estado en el ejército y hacía como 50 años que no se purgaba se imagina usted antes no le había dado un reboto de parásitos bueno y los dejo porque me queda muy pesado el vídeo los invito a suscribirse en mi canal de youtube para que sigan conociendo y recibiendo los vídeos que voy grabando porque son vídeos de la vida real con pacientes reales al principio alguien me decía no pero es que me han contado que usted paga a modelos para hacer los vídeos y cuando los empecé a agarrar y enderezarle los dedos y las muñecas y los tobillos y toda la cuestión así se dieron cuenta que la cosa era en serio un saludo cordial para todos ahí los veo